Podio de Mujeres Soy mi podio de mujeres soberanas, Fuego marsupial que me anega el estómago, Me evapora la lengua sin dar tregua a las palabras. Tres mujeres se sientan en la guardilla de mis encías, Una la monarca, otra la tirana, La última siempre, la compasiva, Ninguna dice nada. Soy mil colmenas de barro vibrante, Donde viven miles de niños de leche. Soy los túneles infinitos en lo subterráneo de mi silencio, Que hace ruido. Mis manos de pesado aire, Mi mirada de tierra mojada, Mi corazón es una catapulta sin tino, Siempre dispuesta a disparar. La lluvia en mí no se peina parejo, Hay que jalarle los pelos en horizontal. Soy, soy, soy la hembra que no logra botonarse el abismo. Rrmala, rrmala, Regrésame a la gravedad, Donde mis pies vuelvan a tocar el cielo. Rrmala, rrmala, Soy todos los fantasmas incubados en mi cuerpo. Yo, soy la voz que enviste, El océano atigrado, La herida que muerde, El vórtice del mundo, El ectoplasma de un sueño perdido. Este lugar, Adentro mío, Es mi neuma, La cicatriz guarida, La raíz de donde brotan todos y cada uno de mis abecedarios. Tú, Niña, Aprende a escucharlos. Rrmala, Rrmala, Suéltame, Dios, Que tengo los bolsillos llenos de estrellas. ¿Qué no ves? Mis senos son ya este tejido de metáforas, Y todo en mí arde, Y todo en mí se consume. Suéltame, Dios, Déjame caer libremente en la flaca estría de tus vacíos. Pronto, Pronto, Antes de que sea demasiado tarde. Ahora, 메�ra shares con la muñetra, Dada, Aprende a hacer el chocillo. Rrmala, Dada, ских conseils se ac pompan уровén. Acablación,